Porque tú puedes, los problemas los puedes cubrir con este manto sagrado, imaginario. Cierras tus ojos, te imaginas el problema y te imaginas un manto, una tela brillante, dorada, como tipo de oro. Y ves el problema y lo cubres. Tienes a tu enemigo y lo cubres con ese manto sagrado. Señor, Padre bueno, te lo entrego. Gracias, te lo entrego, bendigo el momento en el que te estoy entregando. Y cuando empezamos a cubrir nuestros problemas con un manto sagrado, con un manto de luz, los problemas empiezan a hacerse pequeños o empiezan a no importarnos esos problemas. Porque ya lo pusiste en manos de Dios. Y cuando las cosas las pones en las manos de Dios, las cosas empiezan a no importar. Y bendices. Cuando te pasan cosas bonitas, lo agradeces. Cuando te pasan cosas desagradables, le pones un manto sagrado. Y las cosas cambian. Y las cosas empiezan a ser diferentes. Oro y miel, para ti tu familia, siempre.